Música Música Con el propósito de afianzar el disfrute de las expresiones artísticas de sus identidades y diversidad cultural así como fomentar la protección del patrimonio cultural la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco a través de la Subdirección de Industrias Culturales y Artes impulsó la actividad denominada Espectáculos Artísticos en el Parque Arqueológico de Tipón y en el Sitio Arqueológico de Huatocto Desde el Área Funcional de Artes y Acceso a la Cultura se ha tenido programado esta actividad para el presente año con el objetivo de poder por un lado recuperar en base a la tradición oral las manifestaciones culturales que existen en estos lugares y al mismo tiempo dar posibilidades al acceso a la cultura a la ciudadanía tanto de Tipón del Distrito Europeza como de Huatocto ubicado en el Distrito de Colquepata de la provincia de Paucartambo Ha habido un proceso de formación en artes escénicas que hemos empezado en el mes de abril y se ha culminado con puesta en escena el 23 de septiembre en Huatocto Paucartambo y el 30 de septiembre en Tipón Oropesa Quispicanche participaron estudiantes de instituciones educativas de primaria secundaria en ambos lugares inicialmente para el caso de Paucartambo se ha pensado trabajar con jóvenes y niños de instituciones de instituciones educativas de Colquepata y luego se ha ampliado a Chayabamba se ha ampliado a Paucartambo porque también se han sumado a esta actividad las municipalidades tanto la distrital de Colquepata como la provincial de Paucartambo en esta actividad se ha visto y hay que resaltar el compromiso de las municipalidades de hecho algunos un poco más y algunos un poco menos esperando de que esto pueda ser progresivo para las siguientes actividades que se pueden organizar no solamente en estas localidades sino en otras localidades donde el Ministerio de Cultura puede programar actividades estas presentaciones fueron producto de un trabajo previo de formación y sensibilización con instituciones educativas de Colquepata y Paucartambo así como del distrito de Oropesa quienes participaron en talleres de artes escénicas en los meses de junio julio se han dado inicio a los talleres de formación en artes escénicas en donde previamente con la convocatoria hecha en la primera etapa se ha podido captar a 100 participantes en un inicio en cada localidad a estos participantes se han sumado 50 más durante el proceso vale decir que la cobertura que inicialmente inició en Huatoxto en el distrito de Colquepata se amplió hacia el distrito de Chayabamba es así que se pudo captar 150 participantes en totalidad para la formación en artes escénicas mediante los talleres organizados por la DDS Cusco como parte de esta iniciativa el 23 de septiembre en el sitio arqueológico de Huatocto ubicado en la provincia de Paucartambo con la participación de 150 actores y actrices se puso en escena el espectáculo cultural entre la vida y la muerte dilema de una pasión basado en la tradición oral de origen prehispánico de esa zona en el caso de la provincia de Paucartambo se logró la puesta en escena y la escenificación de Huatoxto entre la vida y la muerte dilema de una pasión está basada en la tradición oral de la provincia de Paucartambo sobre todo en la historia de Inca Paucar Inca Paucar que es quien da el origen al nombre a la toponimia de la provincia de Paucartambo puesto que el sitio arqueológico Huatoxto fue en épocas prehispánicas el ayu del Inca Paucar es así que Inca Paucar enfrenta a Manco Capaj nada más y nada menos el primer monarca del imperio del Tahuantinsuyo quien en su expansión en su intención de ampliar las fronteras de este nuevo imperio que nacía se encontró con las puertas de los Antis y es ahí donde se encuentra también con Inca Paucar quien como repito era pues el cacique era el señor de este ayu en Paucartambo que entidad y está muñece hay ya está man un sir pay con nada pampas ya pampas pampas ya car in man ay y may con a one El domingo 30 de septiembre En el parque arqueológico de Tipón de la provincia de Quispicanchi se presentó el espectáculo artístico Causa y Pacarina, donde nace la vida Igualmente en el distrito de Oropesa también se comenzó con la institución educativa Justo Barrio Nuevo Álvarez del distrito de Oropesa, en donde se pudo captar la participación de 100 estudiantes, niños, niñas, adolescentes principalmente del cuarto y media, de quinto y media, quienes han respondido a la convocatoria A este grupo se sumó el Centro Poblado de Guasao, la institución educativa San Martín de Porres y también la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús de la comunidad de Choquepata, Tipón Bien, durante estos talleres de formación en Artes Escénicas los participantes han podido fortalecer sus habilidades artísticas, histriónicas como también han podido conocer parte de su historia, parte de su tradición oral que han podido conocerla, revalorarla y sobre todo ponerla en práctica, ponerla en vigencia puesto que mediante un proceso también de recolección de esta tradición oral nos hemos permitido crear los griones hemos permitido a partir de esta recopilación de historias, cuentos, mitos, leyendas que existen en estas dos zonas, hemos podido adaptarlas a la dramaturgia teatral y con estos insumos, con esta dramaturgia teatral creada, adaptada hemos podido lograr los libretos de teatro, los guiones escénicos que han sido expuestos en la puesta en escena que han sido mostrados, presentados en esta puesta en escena en ambas localidades y es justamente la tercera parte Causa y Pacarina es el nombre que han puesto en consenso entre todos los participantes para este espectáculo artístico en Tipón donde nace la vida y nos da referencia al culto al agua a la importancia que tiene este elemento vital para la supervivencia no solamente de las sociedades actuales sino también de las sociedades prehispánicas y también coloniales tenemos que conocer de que en estos lugares, tanto en Paucartambo como en Oropesa hay una presencia desde épocas muy remotas, de épocas milenarias incas, pre-incas, colonia, república y también actual es así que en Oropesa se presentó el 30 de septiembre Causa y Pacarina donde nace la vida con la participación en ambos casos de 150 actores y actrices formados justamente en los talleres de artes escénicas organizados por el Ministerio de Cultura mediante la Subdirección de Industrias Culturales y Artes ¡Gracias! ¡Gracias! La Fundación de Industrias de Liquienda y de hecho la formación en artes es un aporte coadyuva a su formación del educando de hecho porque es integral una persona que puede tener en su formación la parte de artes escénicas posiblemente sea responsable sea un ciudadano integral que va a ser de buen aporte para el desarrollo de una sociedad como lo que tenemos el resultado que podríamos comentar a grandes rasgos recogiendo de la opinión de los mismos actores y actrices vamos a decir así al mismo tiempo de actuar ellos se han lo han internalizado y no solamente para la para la puesta en escena sino seguramente va a quedar en la vida de ellos de que esa parte además es sagrado aparte de ser sagrado es es un elemento de vida el agua por ejemplo hablando de Tipón entonces aparte de poner en escena esta obra es también fortalecer su identidad y al mismo tiempo llevar un mensaje a la sociedad a la comunidad porque se trata de tema del agua por ejemplo en el caso de Tipón y el agua bien sabemos que en los últimos años es bastante contaminado hay mucha irresponsabilidad de parte de la población de nosotros mismos de no poder gestionar como debe ser este este líquido elemento básico vital para la vida las tradiciones orales son la memoria de nuestros pueblos expresiones que reafirman de generación en generación nuestra valiosa historia e identidad cultural desde la dirección desconcentrada de cultura de Cusco y la coordinación de artes y acceso a la cultura estamos trabajando en la valoración y difusión de nuestro patrimonio material e inmaterial e inmaterial